Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario, que el nuevo contra el fin de Argentina es un ciudad de Copaña, que hemos sentido Guida, porque... ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo se nos viene, y es que la selección de México, la novena mexicana, se enfrenta a la selección de Puerto Rico en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Amigos, antes de iniciar con este video, dejen ahora mismo su buen like, vayan dejando su like, si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá la selección de Puerto Rico y se clasificará hasta la semifinal. Comenten aquí abajo en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que ustedes apoyan a la selección de México. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este duelazo totalmente en vivo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y quédense hasta el final del video. Y también no olviden dejar su like. Y bueno cracks, tremendo duelazo se nos viene, y es que la novena mexicana, el tricolor, se enfrenta a la selección de Puerto Rico en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Así es amigos, este duelazo se va a disputar en Miami, Florida, en cancha del estadio de Pot Park. Este partido amigos, dará inicio a las 5 de la tarde, bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, la novena azteca, como recordaremos, México clasificó a los cuartos de final como primer lugar del grupo C. Así es cracks, la novena únicamente tuvo una derrota que fue al principio frente a Colombia. Después, jugaron bastante bien ya que vencieron a Estados Unidos, a Venezuela y a Canadá. Y bueno, el día de hoy amigos, la selección de México llega bastante bien, llega bastante motivado y bueno, sin duda se buscará hacer historia, buscarán vencer a Puerto Rico para llegar hasta las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. La selección de Puerto Rico por su parte, tuvo la misma marca que México, 3 partidos ganados y 1 perdido y recientemente viene de vencer a República Dominicana. Y bueno amigos, el vuelazo entre la selección de México y Puerto Rico, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán seguir por el canal de Imagen TV, que viene siendo el canal 3.1 y dará inicio a las 5 de la tarde, hora de México. Mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano, dará inicio a las 3 de la tarde, como quieras son buenos horarios para que ustedes amigos no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden llenar este video de amor dejando su buen like y sin más que llegar nos vemos para un próximo video.